Nuestro compañero Jorge Malmorg tiene lo último justamente de esta historia porque se encuentra en la puerta de la morgue de Huaral. Así que nos vamos inmediatamente hacia allá para que nos diga qué está haciendo ahora mismo la policía y qué otros peritajes, análisis, exámenes se van a practicar a los restos de este cuerpo para determinar no solamente de quién se trataba, sino de lo que pudo haber sucedido para hallar a la persona responsable, al criminal, al homicida, perdón, en caso existiese, por supuesto. Jorge, como siempre, muy buenas noches. Gracias por estar en 90 Central. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas noches, amigos de todo el país. Es un misterio realmente lo que le ha sucedido a esta joven que hasta el momento permanece como NN. Si bien las pericias policiales, fiscales, médico legista van a poder determinar su identificación hasta el momento, eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Todavía las crestas pulpativas de los dedos, que es lo que se denomina justamente el médico legista para determinar la huella dactilar, no ha podido tener, digamos, un arrojo positivo porque ya la descomposición del cuerpo no ha permitido la identificación, al menos por el método de las huellas digitales. Queda, como tú comentabas, el odontograma, pero para eso también se requeriría de la familia de la oxisa para cotejar justamente la dentadura tanto de la oxisa como de la familia. Sin embargo, continúa siendo un misterio la historia de esta mujer, de quién se trata, por qué llegó a morir de esta forma, por qué llegó a ser colocada dentro de una maleta. Justamente a nosotros nos acompaña el capitán Trujillo, el excomisario de Aucayama, es la dependencia policial que llegó a este lugar por primera vez y fue que encontró este terrible hallazgo, justamente para que nos cuente, capitán, estamos en vivo para 90 Central, cómo se halló este cuerpo, quién le comentó, quién los encontró y sin duda al momento de llegar, cómo fue pues el momento, porque sin duda encontrar un cuerpo en ese estado realmente es terrible. Buenas noches. Bueno, nosotros recepcionamos la llamada a través de la Central 105 en una alerta que había un maletín abandonado, por el motivo por el cual nos constituimos de inmediato hasta el lugar y pudimos corroborar este hecho, dentro de un maletín se encontraba una persona de sexo femenino abandonado en ese lugar. ¿Quién dio el aviso? ¿Una pareja? ¿Fue una familia? ¿O fueran personas que llegaron para tomarse fotografías? Se recepcionó una llamada, ahí cerca queda un mirador, un mirador de Aucayama, que usualmente los viajantes bajan a tomarse fotos por el ocaso y la caída del sol frente al mar, y es una de estas parejas que baja a ver este maletín y es que por ahí nos avisa y nos llama por teléfono. Aparte del olor también, me imagino. Bueno, el olor no se sentía en la parte alta, ya el olor en la parte de hace unos 45 metros aproximadamente es donde sucede este hecho. Sí, Juliana, te escucho y el capitán también te escucha. Perfecto, buenas noches al capitán, gracias por participar en este enlace en vivo desde Uaral para 90 Central. Se han dicho muchas cosas sobre el cuerpo de esta mujer que apareció en la maleta. Algunos dicen que estaba descuartizado el cuerpo y que además había sido quemado. ¿Eso es cierto o ya han podido descartar esa teoría? Lo que ha sido descartado es que no ha sido descuartizado y con respecto a las quemaduras, el personal especializado va a emitir su pronunciamiento y también para informarles que este caso está ya en manos de la dirección de homicidios de Ciudad de Lima. Y cuando se habla, capitán, de un cuerpo... Se comentó, Juliana, sí. Sí, cuando se habla de un cuerpo que tendría más de 15 días en descomposición, ¿se refieren ustedes al tiempo en que este ha permanecido al interior de una maleta o desde el momento en que muere? Porque tengo entendido que cuando efectivamente está en un lugar cerrado un cadáver, el proceso de descomposición se acelera. Me gustaría y sería bueno para los televidentes que pudiese aclararnos ese asunto. Claro, según los peritos que llegaron de criminalística, indicaron que tienen un promedio de 20 días de haber fallecido. El lugar que haya tenido, eso se va a pronunciar posteriormente personal especializado. Perfecto, Jorge. Han llegado hasta tres familias, ¿verdad? Hasta tres familias se han acercado hasta la morgue de Guaral para ver si se trataba de alguna persona integrante justamente de la casa. Quizás una hermana desaparecida, una esposa. ¿Cómo es que si todavía no se puede determinar la identidad de la mujer que murió y fue colocada en esta maleta, le han podido decir a los familiares que no se trata de justamente la mujer que buscan? Así es, nosotros que hemos estado desde muy temprano, Juliana, pudimos, digamos, entrevistar a un menor de edad. Evidentemente no pudimos, digamos, retratar su testimonio, pero él nos comentaba de que su mamá estaba extraviada desde octubre. Bueno, en este caso se descartó porque se trataba de una mujer de aproximadamente entre 50 a 60 años y las características del cadáver de esta mujer era de aproximadamente entre 30 a 35 años. Por lo tanto, es que ese joven llegó, hizo algunas consultas y se retiró. Luego sí, ingresó una familia de aproximadamente tres mujeres y un caballero que se situaron al interior de la morgue, que esperaron a un rincón. Yo intenté conversar con ellos, no me dieron más información, salvo de que se encontraba en investigación, aparentemente un familiar, con las características del cadáver que también había sido extraviado ya hace algunas semanas atrás. Sin embargo, estuvimos pendientes de su salida. Aparentemente habrían salido por otra puerta, no tuvimos acceso a ellos, pero se descartaron que también esta familia sería familiar de todavía esta desconocida. Lo cierto es que el carro, digamos el vehículo de criminalística, ya partió hacia Lima con ya algunas muestras para examinarlas justamente en los laboratorios de medicina legal que hay en Lima, justamente en la capital, y se puede determinar a través del odontograma, quizás alguna prueba del pelo, del cabello o también de las bollas dactilares, si es que es posible la reconstrucción para determinar la identificación de esta mujer y una vez que se identifique a esta mujer, conocer su historia. Pero básicamente, digamos que todos, peritos, la policía, los médicos, legistas, han concluido y han coincidido además que la mejor manera de reconocer la identidad de esta mujer sería a través de un odontograma. Este examen, ¿cuánto tiempo demora en arrojar resultados? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para saber más o menos de quién estamos hablando? Vamos a hacer la consulta al capitán, que sin duda tiene experiencia, más o menos el odontograma, huellas dactilares, quizás el reconocimiento del cabello. ¿Cuánto más o menos en promedio puede demorar? De acuerdo a los expertos en criminalística, indicaron según cómo vayan avanzando y en la homologación de todo este tipo de exámenes que tienen que hacer, eso lleva a un proceso y es de acuerdo a la cantidad de muestras que pueden asemejarse para poder llegar a un resultado exacto. Claro que sí. Podría tardar 24, 48, 72 horas. Así es, podría demorar ese tiempo. Perfecto. Entre 24, quizás 72 horas, 2, 3 días. Bueno, los especialistas tienen que trabajar, por suerte, como lo venías diciendo tú, Jorge, aquí en Criminalística, en la Dirincri de la Avenida España, ya se cuenta con todos los elementos de alta tecnología que permiten justamente una indagación tan exhaustiva, tan puntual como la que se requiere cuando aparece un cadáver que tiene más de 20 días encerrado en una maleta. Terrible realmente y más duro va a ser cuando sepamos el nombre, la identidad de esta mujer que tendría, como nos ha dicho el Capitán y Jorge, entre 30 y 35 años. Gracias, gracias por informarnos desde...